¡Gracias! 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 En este momento, Samán, la escuadra. ¡Me quiero volver a ver! ¡Me quiero volver a ver! ¡Aquí vamos a volver a ver! ¡Aquí vamos a volver a ver! ¡Gracias! En este momento se quedó jugando... ¡Gracias! ¡H BLACK! ¡Gracias! 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 con los artistas de las canarias con la música que presenta en el futuro de las canarias a Música ¡Como está la estrica! 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 En este río que me ama Mi compasión se va a pasar Y me ha llegado a volver a entrar A los costes de tu año Y se miran los nocturnos Y me ha llegado a la vida de mi amor La muerte de nuestra amiga Seguimos todos en el final Sentiendo la vida digna Todas las rosas y las rosas Y me ha llegado a pasar Y me ha llegado a pasar Y me ha llegado a la vida de mi amor Y me ha llegado a pasar 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 ¡Vamos! Yo les pillo un bajo el aso en el pincho del que se me va a cascar o borracho. Yo les pillo un bajo el aso en el pincho del que se me va a cascar o borracho. Yo les pillo un bajo el aso en el pincho del que se me va a cascar o borracho. Yo les pillo un bajo el aso en el pincho del que se me va a cascar o borracho. Yo les pillo un bajo el aso en el pincho del que se me va a cascar o borracho. Yo les pillo un bajo el aso en el pincho del que se me va a cascar o borracho. Yo les pillo un bajo el aso en el pincho del que se me va a cascar o borracho. Yo les pillo un bajo el aso en el pincho del que se me va a cascar o borracho. Yo les pillo un bajo el aso en el pincho del que se me va a cascar o borracho. Yo les pillo un bajo el aso en el pincho del que se me va a cascar o borracho. Yo les pillo un bajo el aso en el pincho del que se me va a cascar o borracho. Yo les pillo un bajo el aso en el pincho del que se me va a cascar o borracho. Contigo porque quiero días, en horario porque quiero días, en horario porque quiero días, en horario porque quiero días, que muero y sigo contigo. Agradecido por él, por el toro poderoso, el pecho de su voz, sufrido el camino. ¡Arriba, por el toro poderoso, el pecho de su voz, sufrido el camino! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!